Bienvenidos a Los Infantiles, entonces hoy queríamos conocer de qué se trata el libro Escondido. Una historia que nos va a ayudar aparte por muchos personajes conocidos, ¿no? Un poquito y a bailar porque estás con la coreografía. Sí, efectivamente. Sí, es una chica que encuentra escondido un libro, que es ella, Catalina. Y bueno, lo abre y ahí descubre que hay un montón de cuentos donde los personajes se mezclan y se encuentran diferentes, son personajes de diferentes cuentos. Y bueno, nada, tienen coreografías, tienen canciones. Para toda la familia también, porque los que hemos leído esos libros nos vamos a volver a meter en la historia y los chicos nuevos se van a empezar a empapar de todos esos textos también, ¿no se va? Sí, sí. Y además está pensado para toda la familia. Está pensado que sea un plan para todos, no solamente decir, bueno, estoy llamando a mi sobrino, sino que esté piola para toda la familia. Es un libro que está escondido en la casa y no dejan que ella lo agarre por alguna razón y en un momento que la persona con la que vive, que es como una cuidadora, una especie de tía, abuela, de todo un poco, la pierde, ella va, encuentra el libro y bueno, ahí suceden un montón de cosas que van a tener que venir a verla para saber. ¿Algunos, Seba, de los personajes de los libros conocidos que empiezan a aparecer? El flautista es uno, ¿no? El flautista de Hamelin, Caperucita, El Lobo, Pocahontas, Campanita, La Cenicienta. Clásicos. Clásicos. Y algunos no tanto. Es decir, los personajes se empiezan a cruzar. Es decir, en un momento en la situación de apremio de Caperucita con El Lobo Feroz, la rescata Pocahontas. Aparece, dice, bueno, yo vivo acá al lado, ¿qué pasa acá? Hay líos, yo vengo a escuchar con un mensaje de paz, con un tamborcito. Exacto, unas señales de humo. Claro. Y el gato con botas ayuda al flautista a cazar a los ratones. Muy bien. Entonces hay como un cruce de... Un sobre, así como se dice en la serie. Exactamente. La idea del cuento es que los personajes, Catalina y Clotilde, la niña y la cuidadora, son también, es como una metaficción, son también personajes de ficción que van jugando con esos libros que tanto ansían leer. Bueno, el libro escondido, Lupita, ¿desde cuándo? ¿Dónde la podemos? A partir del 20 de julio, vacaciones de invierno de 16 horas en el Teatro Corrientes Azul, Avenida Corrientes 5690.